D.K. Explod D.K. Explod No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención D.K. Explod Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocar algo en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás D.K. Explod A donde vayas Tarde o temprano Tocar algo en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás O no causar tan solo lástima D.K. Explod Yo me tengo en mis manos De besarte maldiente Quiero ir al dulce Lo que borre en mi sangre Es la esencia bendita D.K. Explod Lo que borra en mi alma Es solo su querer Y aunque tengo en mis manos D.K. Explod La posibilidad No me cabe en la mente Es otra realidad Conforme pasa el tiempo Solo espero el momento De volverme a mirar En los ojos que encerraron En los ojos que encerraron Existir Y no dejaron ir De aquella mujer bonita De imagen fiel Llena de luz Quiero oír el fondo De su voz Diciéndome que no era El ser La de la dios Aquella que hizo conmigo De aquel mentido Falco de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo lo busco D.K. Explod Y aquella mujer bonita De imagen fiel Llena de luz Quiero oír el dulce De su voz Diciéndome que no era El ser Aquella de la dios Y aunque tengo en mis manos De besar nuevamente Quiero oír el dulce De su voz D.K. Explod D.K. Explod Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente D.K. Explod Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera B.K. Explod Bella y falsía Con un recuerdo en mi mente Por tu amor Por tu amor dulce mujer D.K. Explod Que dirigiste D.K. Explod D.K. Explod D.K. Explod D.K. Explod D.K. Explod D.K. Explod Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Que me sepa querer Sin temor A perder Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera D.K. Explod Que ya tuve a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto D.K. Explod No puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad D.K. Explod D.K. Explod No puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad D.K. Explod D.K. Explod Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? D.K. Explod D.K. Explod Estaba solo Cuando tú llegaste A despertar a este corazón Me dio un poco de miedo Mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez Se apoderó de mí D.K. Explod D.K. Explod Sentí miedo Y algo de amargura El pensar perderte también Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vivé D.K. Explod No he dejado un instante de pensar en ti Creo que te necesito Creo que te necesito Te voy a amar D.K. Explod Y imagino rozando tus labios Tocando tu piel Despertar juntos cada mañana Viento amanecer D.K. Explod Pero qué me has dado Hermosa mujer Pero qué me has dado Que ya no puedo estar D.K. Explod D.K. Explod D.K. Explod Imagino rozando tus labios, tocando tu piel Esperando juntos cada mañana, viendo amanecer Pero que me has tardado, hermosa mujer Pero que me has tardado, que ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Si olvidaste que decítenlo, ya no hay amor Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Dímelo, 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 dímelo Ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Dímelo, 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 dímelo Pero en tus ojos ya no hay amor Pero en tus ojos ya no hay amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.